Y hoy te hemos visto como te afeitabas, todo lo estáis viendo a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, estáis viendo todo lo que está pasando con esa aventura. Alfredo Duro está creciendo además en redes sociales, es una auténtica barbaridad. Eso quiere decir que la gente quiere estar más cerca de Alfredo que nunca. Ha crecido 12.000 seguidores en 6 días, que es una auténtica barbaridad en Twitter. Vamos al afeitado, venga. ¡Gracias! Manolo Tronco, lo grabas todo, macho. Es una máquina de... de... de grabar. ¿Eso no te ha afeitado nunca el pelo o qué? ¿Qué te lo ha afeitado a ver? De pelo, de pelo. ¿Vas a grabar todo el rato con lo del pelo? Diría que sí. Bueno. Bueno, vale. ¿Habrá que entrar a Inglaterra a afeitar? Bueno, la que te da ganas a la de afeitarte tú también en la cabeza. No, muchas. ¿Por qué? Estoy muy bien con mi pelo. Mira, mira, mira. Ahí estaba ese momento del afeitado que... que mucha gente no lo ha visto, como es un afeitado. Hermel decía eso.